Tras casi dos meses del huracán Otis y pese al anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de la apertura de casi 130 hoteles en la zona de Acapulco, muchos negocios se mantienen cerrados y la desolación es evidente en las playas mexicanas. En la playa de pie de la cuesta, en la zona poniente de Acapulco, uno de los destinos turísticos más importantes del sureste de México, la falta de habitantes amarga las vacaciones decembrinas, que suelen ser una de las épocas más importantes del año. Y aunque López Obrador prometió poner de pie a Acapulco para Navidad, el restaurantero Juan Manuel Vilchis todavía es uno de los afectados en la franja de arena. Yo en lo particular no voy a levantar, la verdad, porque no tengo lo suficiente para... mire, ya vieron mis columnas, esas no van a aguantar, entonces puse esta lona provisional. Fabiola Hernández Cedeño, una camarista de un hotel en la entrada del poblado, aseveró que hay mucho trabajo en los negocios por las labores de reconstrucción, pero la visita de turistas y la afluencia de visitantes es mínima. Pues tristeza, porque la verdad sí es difícil, porque uno de ahí se mantiene, de ahí sobrevive y ver que no llegan y ver lo que ponen en las noticias o ponen en las redes, pues es como que hacen que la gente no quiera venir a visitarnos, cuando es lo que necesitamos para salir adelante. La presidenta de la Unión de Propietarios de Negocio de la Zona Turística de Pie de la Cuesta, Marianely Mejía, dijo que el pasado fin de semana todas las reservaciones que tenían se cancelaron, porque los turistas creen que en Acapulco continúan con muchos problemas. No hemos parado desde el siguiente día del huracán, pues aquí toda la familia, porque es un negocio 100% familiar, desde la persona más chiquita hasta el más grande, todos estamos echándole todos los kilos, pues para sacar avante, no esto, la temporada. La esperanza para los prestadores de servicios turísticos está en los últimos días de 2023, cuando se activan las celebraciones de diferentes eventos sociales, como la las bodas, 15 años y bautizos, y con esto superar la tragedia.